Autoridades del Centro Estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte dio cuenta de cuáles han sido algunos de los avances más significativos que a cinco años de la presente Administración Federal, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, se han tenido en Zacatecas, destacándolas relacionadas con la conectividad carretera. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, hemos construido ya 31.000 kilómetros. Los caminos rurales y alimentadores obviamente son los que tienen más impacto principalmente en las zonas de los municipios. En esta administración llevamos a cabo estos 31.000, pero la meta son 36.000, que seguramente los terminaremos en este año 2018. Y aquí yo quisiera hablar en el tema de Zacatecas, que en este caso ya llevamos 2.640 millones de pesos invertidos, la meta es de 8.000 kilómetros y básicamente hablaría, por ejemplo, del acceso norte de Fresnillo y, por supuesto, esta vialidad sedena que inauguramos hace aproximadamente como 6, 7 meses. El tema de conservación de carreteras en Zacatecas, hemos reconstruido ya 12 puentes, hemos conservado de manera rutinaria 315 y de manera periódica otros 30 puentes, con una inversión de 3.130 millones de pesos en 2.048 kilómetros de lo que es toda la red justamente del estado de Zacatecas. Asimismo, se destacó el apoyo constante que desde la Federación se ha puesto de manifiesto en varios proyectos de infraestructura de nuestra entidad. El Plan Nacional de Infraestructura, que por cierto está en la página de internet, vale la pena que lo vean, PNI, establece que vamos por una meta de 6.500 kilómetros y 52 nuevas autopistas. En este caso, quiero comentar que en el caso de Zacatecas, ya llevamos en el tema de carreteras de este tipo, ya llevamos 2.553 millones de pesos invertidos en 129 kilómetros. Y voy a hablar de qué obras. Por ejemplo, la modernización de la carretera Jerés-Taltenango en su primera etapa, que es un compromiso presidencial, recordarán este tramo de Tepetango a Jerez. Por supuesto, las Vialidades, Arroyo de las Sirenas y Siglo XXI, las dos obras que tenemos en proceso, el Fresnillo Valparaíso y el Fresnillo Jerez, los dos entronques, el 1 y 2 de Sombrerete, la Vialidad Siglo XXI, me refiero al Puente Superior, y por supuesto el entronque Colinas del Padre III y el Paso de Nivel del Mercado de Abastro. Es un ejemplo en Zacatecas, el monto que acabo de decir. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro. ¡Gracias!